¿En qué países de nuestro entorno estos delitos? Porque en otros países, en el caso de Alemania, sería alta traición. Y si te miras el Código Penal Alemán, en el Código Penal Alemán, esta gente estaría juzgada por alta traición. O sea, que en los países de nuestro no estaría permitido. ¿Ves a Francia? Sí, que en los países de nuestro... Que más o menos esta sentencia se asemeja a países de nuestro... No, no. Que les hubieran condenado también a penas largas de cárcel. No, no, a penas de cárcel bastante más duras. Bueno, de hecho no lo hubiesen permitido. Bueno, en la mía podría haberse... Sí, pero que en los países de nuestro entorno serían penas muchísimo más duras porque se contempla la alta traición. Es tu opinión. Y en los países de nuestro entorno, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, no se hubiese permitido ni... O sea, es que hubiese ido el ejército desde el primer momento. O sea, esto no se hubiese permitido. Bueno, pero que no se hubiera consentido, vamos. No, no se hubiera consentido. Lo de que la pena hubiera sido más larga o más corta, bueno, como no ha pasado, no lo sabemos.